... Exactamente, hemos tenido reunión con dirigentes sindicales agrupados en la CGT local. Bueno, fueron recibidos en virtud de su preocupación por el tema que todos sabemos de público y notorio conocimiento, que es el tema de las tasas. Bueno, se le explicó cuál fue el accionar del Consejo Liberante en esta última semana para tratar de solucionar un poco el problema. Bueno, se aclararon varios puntos en cuestión y bueno, quedamos a disposición de aquellos casos que se genera por ahí algún desconcierto en cuanto al aumento particular de algún contribuyente a disposición para solucionar el problema y aclarar cuál es el porqué del aumento en ese caso particular. ¿Cuál era específicamente lo que planteaban los representantes de la CGT con respecto al aumento de tasas? Y su preocupación, el golpe al bolsillo que vienen sufriendo los trabajadores, como todos sabemos, no solo ha aumentado las tasas a nivel municipal, sino también todo va sumado a incremento de los servicios públicos a nivel nacional. Por lo tanto, es obvia su preocupación, es entendible por los concejales y la idea fue aclarado el tema y por supuesto mantenerlo al tanto de cuál es cómo se va desarrollando en adelante este tema en cuanto a dar un marco de solución al tema específico de las tasas locales. ¿Los representantes de la CGT van a estar presentes en la próxima reunión del consejo en comisión? Se les aclaró que era una comisión pública, así que seguramente van a mandar a algún representante para escuchar atentamente cuál va a ser los planteos del Consejo Liberante a los funcionarios del Ejecutivo.